vamos a pasar a comer buenos días febrillo vamos a pasar a ver que hizo mi suegra de comer pasenle pues hijo hija ya llegó el gorrón el gorrón que está allá arriba hijo la comida no es para mi es para su hija si pero ya traen hasta para llevar al lonche o que no pues nomás vinimos a agarrar tantitos frijoles y lo que hicieron de carne la comida no es para mi suegro está allá yo nomás digo pues porque ya todos los días si puedes almorzar no pasenle ya hijos míos pasenle su yerno favorito si pues ya pasenle yo siento bien feo ni siquiera le voy a pisar su casa tú vete con los platos y agarra comida también siento bien feo ah pues ya pasenle ya tú tú